Fuiste la sombra de mi luz, lo sentías Y otra vez no estás aquí Conmigo no saber lo que tú sentías Vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No fue una ilusión ¿Dónde estás? Solo imaginación ¿Dónde estás? Atlantis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sentirla, sentirla, es todo Sentirla, nunca sabriste lo que necesitaba Me lleva a la profundidad, es decir, soy inmortal Respira, mirá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos brillará tu corazón, dejas que viendo más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos brillará tu corazón, dejas que viendo más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adiós, adiós ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy la final Demonio santo que me dejara Sentirla Sentirla Estoy sin ti Mi vida Estoy sin ti